No, que el futbolista les manifestó su decisión de representar a Surinam. No, 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 que está muy interesante. ¿En dónde creen que está clasificado Surinam? En la clasificación FIFA. Lo decías bien, Diana. Dentro de estos nueve seleccionados que acostumbra portar a América a distintas categorías y a distintos países, se va a sumar uno más. Ahora lo revisamos porque, mira, Miguel Ángel Olmos nos vuelve a escribir. Por lo menos, si ya se va a jugar en Estados Unidos, debería jugarse en un estadio neutral. California, por ejemplo. Bueno, eso no es neutral porque ahí América va a ser local. Mike Maganda nos dice, América en Europa, en Argentina, si luchas pueden empatarle al Necaxa. No, Mike, tampoco. Lo dice por el último resultado. Lalo Nieto, por eso soy seguidor de años de récord. Siempre al tanto. Perfecto, Lalo. Sí, pero no te quejes por la... Y si no te contactan, Lalo, directo la queja conmigo en mis redes sociales. Pero ya no se queje. Bueno, seguimos leyendo ahora comentarios de la gente que nos ve y que nos sigue, pero decíamos, se va a sumar un futbolista más, tal es el caso de Javairo Dilrosun, porque ayer... Interesante lo de Javairo, ¿eh? Lo mencionaba el director técnico de Surinam, que había, digamos, renunciado a la posibilidad de atender convocatorias de Países Bajos, de Holanda. Aguas, porque México lo hubiera naturalizado, ¿eh? No. No, aquí ya estamos naturalizando. No sé si habría disputado algún torneo oficial con Países Bajos ya. Entonces, eso cancelaría la posibilidad. No, porque ni siquiera estuviera la posibilidad de... Y ahora va a representar a Surinam a partir de, pues ya, porque Surinam entra en actividad en la fecha FIFA de octubre, justamente un partido, bueno, al menos el primero frente a Costa Rica, ¿no? Y producción nos preparó justo esto, los compromisos que vienen para Surinam y, por ejemplo, futbolistas destacados que tiene la selección, que ayer había controversia, que está en Sudamérica, pero que también es territorio del Caribe. Sí. ¿No? Estefano Densvill, del Tramso Sport, de la Liga Turca. Y Manuel Feray, del Hamburgo. Virgil Misidyan, del Ferencvaros, de Hungría. Y Girano Kirk, del Royal Anter, me parece que este es de Bélgica. Evidentemente no son nombres... Nadie los conoce. ...pues muy conocidos, pero lo que platicamos... No, pero Surinam, ¿dónde pinta Surinam en el mapa? Ya no son, con todo respeto, carpinteros, ya no son pintores de brocha gorda, ya no son pescadores, o sea, ya son futbolistas que empiezan a tener cierto roce internacional y a pertenecer a equipos de, al menos, primera división en Euro. ¿Ya hay que tener miedo, Surinam? No, ¿quién dijo eso? ¿Dónde crees? No, no hay que tenerle miedo, pero Dilroso les va a ayudar bastante. Dato, mi querido George, dato, dato. ¿Con Países Bajos? ¿Pero en la mayor? Sí, sí, sí. Ahí ya se complica. Hasta donde yo sé, si ya jugaste en la mayor, ya no podrías jugar para... ¿Pero qué ibas a decir? No, 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 que está muy interesante. ¿En dónde creen que está clasificado Surinam en la clasificación FIFA? En el 211. No, no, tampoco, pues si nada más hay menos, ya lo quieres mandar allá. En el 160. Está solamente arribita de México. Ay, sí. 138. A ver, ¿quién está arriba de él, por ejemplo, los cuatro arriba de él? Híjole, espérame. No, bueno. No, es que nada más lo hice como... Ah, pero no tienes la lista completa. No, no, no. Ahora lo reposamos. No. ¿Letonia? ¿Letonia? ¿Quién más? ¿Letonia está arriba? ¿Letonia está arriba? ¿Letonia está arriba? ¿Letonia está arriba? ¿Letonia está en 137? ¿Letonia en el 137? Sí. Por ejemplo, Letonia para mí tiene más nombre que... Ah, nombre. ¿Cuánto fue? ¿Quién juega en Letonia? ¿Quién juega en Letonia? ¿Quién juega en Letonia? Ahora que fue... Ok, ¿quién juega en Letonia? Ah, no, espérame, entonces tengo que saber quién juega en Letonia para platicar de Letonia. Claro. Ahí está, justo gracias a la producción. Ahí vemos a Surinam, ubicado en el 138. Arriba, Letonia, Burundi, Gambia, Kuwait. Mira, por ejemplo, Burundi también tienen buenos votos. Y abajo, también que eres un experto, Lituania, Islas Faroe, San Cristóbal. Ok, los tres jugadores principales de Lituania también. Mira, por ejemplo, hay muy interesante... Bueno, República Dominicana abajo. República Dominicana. Pero a mí, por ejemplo, a mí me interesa Burundi, que es 136. Creo que avanzó 10 lugares esta última clasificación Burundi. Sí, sí, mira. No, pues evidentemente... Hay que ir. Haití, ahí va. Futbolísticamente nada destacado. ¿Quién es el último? A ver, ¿quién es el último? ¿Quién es el último? El último de mí. A ver, ¿podemos ir hasta abajo? A ver, a ver, a ver, nos vamos arriba. Hong Kong, Guyana. ¿Esa es San Marino, no? ¿No será el Ixtintay? No, Eritrea. Ah, sí, San Marino. Eritrea. ¿Dónde está Eritrea, por favor? Ilústrame en tu geografía. Turcos e Icaicos, mira. ¿Quién más? Turcos e Icaicos, una isla... San Marino, que acaban de ganar su primera medalla de oro en los Juntos Olímpicos. Una isla en Centroamérica, muy cerca de Honduras, René. Te la recomiendo. ¿Cuál, cuál, cuál? Turcos e Icaicos. ¿Por ejemplo, Turcos e Icaicos? Te lo recomiendo, Turcos e Icaicos. Ah, estás hablando de fútbol. Sí, bueno, pero te lo recomiendo. San Marino también te lo recomiendo. A ver, tu geografía, Eritrea, ¿dónde está? No, no. Si tú me dices dónde está Eritrea. No tengo idea, la verdad. Que ni siquiera tiene clasificación. Pero se juega bien en Eritrea. Oye, y nada más para... Fútbol muy rápido. Son muy rápidos, son muy ágiles. Para terminar este tema, lo que hablábamos. Surinam local frente a Costa Rica en Nations League el 11 de octubre, la siguiente fecha FIFA, y después frente a Guyana. O sea, pero si va a jugar entonces con Surinam, si ya jugó a Países Vasco. Sí, sí, correcto. De hecho, antes de entrar al programa, Víctor Díaz me escribió que también ya le confirman del club de América, en la interna, que... ¿Llegó a la convocatoria? Que ya les manifestó su decisión, no, que el futbolista les manifestó su decisión de representar a Surinam, como para que estén ahí al tanto de posibles llamadas. Deja ver, obviamente, no lo haría si no está sustentado en cuestiones legales. Seguramente sí podría. A ver, por ejemplo, Cuervo nos decía desde el 2018, o más bien en el 2018 fue la última vez que fue convocado a Países Bajos, y la única vez. Es muy complicado con el nivel que tiene Holanda y los futbolistas que sacan y sacan y sacan que pueda ser contemplado, ¿no? Acá con Surinam, al menos, roce internacional, y si en una de esas... Va a ser titular, va a ser titular. Si te ilumina y avanzas a alguna ronda extraordinaria, bueno, no dije a Copa del Mundo, sino a una siguiente ronda, pues ya te das por satisfecho, ¿no?